Es lunes, llegó el lunes, ese día que algunos sueñan, otro día, que da tuto, días que uno no quiere trabajar, un lunes distinto, un lunes diferente, pero sí. Yo no digo lunes, digo pre, 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 viernes. ¿Cómo dices tú? Yo no digo lunes, yo digo noche de LOL. Vamos hermano, vamos a jugar a oro. ¿Qué dice usted cuando le dicen que hoy día es lunes? Usted dice, yo no digo lunes, yo digo, hay que ir a trabajar, qué sueño. ¿Cómo lo dice usted? Yo no digo lunes, yo digo, estoy de vacaciones, se temen. Buena, ¿cómo lo dice usted? A través del WhatsApp, más 569-6245-8214. Yo no digo lunes, digo... ¿Aló? No, no, amigo, ya se acabó. Yo no digo lunes, digo, es un día de miedo. Yo no digo lunes, yo digo... Hoy yo digo otra vez el lunes. Y dígalo así, yo no digo lunes, digo, a ver. Sí, vamos a ver, a ver, a ver. No digo lunes, digo lunes y la concha. Ya, 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 amigo. Yo no digo lunes, yo digo... Yo no digo lunes, digo, vamos por esta semana. Y fuerza, Chile. Vamos, fuerza, fuerza. Vamos a ver. No, 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 no. Yo no digo lunes, yo digo... Otra vez, estoy sopeado, concha. Ya, oye, sí. Yo no digo lunes, yo digo, hoy es mi cumpleaños. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, aplauso para ti! La mamita y el papito te tienen tremendo regalo. Sí, anda a cobrarse el regalo. Vaya, cobrada, vaya, cobrada. Yo no digo lunes, yo digo, mañana es que volverán la realidad. Yo no digo lunes, yo digo wow No se escucha nada amigo, yo no digo lunes Yo no digo lunes, yo digo quiero que sea viernes ya Si yo también, por eso decimos pre, 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 viernes Yo no digo lunes, yo digo voy a ir a clases Yo no quiero ir a clases, si tampoco Yo no digo lunes, yo digo y si hoy día falto Eso, yo todas las mañanas lo pensé Hoy día estuve de verdad a punto de llamar al Benavente No, no falte, no falte No, que venga Javi de nuevo No, no falte amigo Yo no digo lunes, digo otra semana más sin pega por la coña Pucha amigo, un abrazo Un abrazo a los que están sin pega Porque vamos para arriba, vamos que se puede No pierdan el ánimo que es un gran año el que se viene Vamos con todo Si usted se lo propone de verdad va a ser un tremendo 20-24 amigo Y de verdad un par de semanitas Paciencia, vamos, ojalá mañana también encuentre Peguita Yo no digo lunes, yo digo Yo no digo lunes, digo hola vacaciones Eso, me encanta Yo no digo lunes, digo hoy día pagan Eso A ver Yo no digo lunes, digo la mea caña hermano Buena mi chan, yo no digo lunes A mí me gustan los lunes porque voy donde las cariñosas A ver amigo Lo que hago No, no, no Lo que hago No, 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 lo que digo lunes, digo A seguir facturando Eso Ya tú sabes chamaquín A ver Yo no digo lunes, yo digo hoy voy a echar de menos a mi bebé Pita semana Abrazo Yo no digo lunes, yo digo Yo no digo lunes, digo una semana más, una semana menos Eso No queda nada Oye, están contando una semana para algunos para las vacaciones Yo no digo lunes, yo digo Llegó mi suegra Nadie quiere que llegue A ver amigo, yo no digo lunes, yo digo Yo no digo lunes, yo digo un feliz cumpleaños a mi mamita hermosa Buena, salud Buena mamita Yo no digo lunes, digo O diga el lunes amigo, diga el lunes Bueno cabrón, yo no digo el lunes, yo digo Hay que poner uno a trabajar Hay que poner uno a trabajar Yo no digo lunes, yo digo Mañana pagan Oye, siga, ¿cuánto pagan? No sé, no sé, ya no nos queda nada Yo no digo lunes, digo ¿A qué hora pagan? Yo no digo lunes, yo digo Que a poquita va a darse al amor Eso, oye, ¿está? Otra semana, otra semana Bueno cabrón, yo no digo lunes Pero vuelve a que hace calor No, ese amigo, ese mundo Yo no digo lunes, digo Amutul Correto Cuchiñón Que significa que tenga One thing to sayana en Mapurungur Es un programa intelectual ¿Tú crees que aquí solamente hablamos? No No, amigo Hablamos cosas interesantes